No me mientas más, mami. Por favor. Te lo juro. Te lo juro por la memoria de mamá. Nunca más. Nunca más, hijita. No, mi bebé. Bien, perfecto. Me voy. Mejor, eso hace más que decir. Enzo. Enzo qué. Hacé una pregunta a tu mamá. ¿Le podés preguntar a tu mamá de parte mía? Si me sigue amando con locura y se quiere casar conmigo. Aguanta que estamos hablando este con... ¿Me podés preguntar? ¿De verdad? ¿Querés? Claro que quiero, mi amor. ¿Sí? Lo que quiero. Una vez te escuché hablar con tu madre. Fue aquella época de la lluvia, de las inundaciones y estuvimos aislados un tiempo. ¿Te acordás? Pero... En ese momento... Almita tenía tres meses. Lo supiste todo el tiempo. Te necesito tanto, mami. Te necesito y te perdono por esa noche que marcó mi vida para siempre. Ahora entiendo que sentiste lo mismo que yo. Ahora... No hay vuelta atrás para nosotras. No puedo vivir sin Leo. Y tampoco lo puedo tener. Pero hay una fuerza enferma dentro mío que me hace seguir adelante y no le importa el daño que haga en el camino. Esa no soy yo. No quiero ser yo. Solo queda una forma de matar esa fuerza. De salvar a todos de mí. Y de salvarme yo. Espérame, mami. Espérame que voy con vos, mami. Espérame, mami. Espérame, ¿no? Espérame, mami. Espérame, mami. Espérame, mami. Quiero guardarte mil caricias al regreso Quiero llegar amaneciendo con el cielo Quiero volver como me cuesta Decir adiós pensando en volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Extraño y falta un día Aún no me ir Ya me siento solo Volver Qué ganas de volver No me dejes ir Si ya quiero volver Te extraño y falta un día Y yo se lo vengo diciendo cuánto hace señora Las cosas aumentaron una barbaridad Si ya sé que aumentaron Pero algo hay que hacer No podemos seguir gastando así en el supermercado Y tiene razón Pero hay muchas formas de poder ahorrar Hay muchas maneras Bueno, por ejemplo Por ejemplo ¿Por qué esa necesidad de comer lomo todos los lunes? ¿Tiene que ser lomo? No señora Hay otros cortes de carne que son riquísimos Palomita Ojo de bife Hígado Mondongo No, no A mí me encanta el lomo ¿Qué es eso? Bueno, pero yo a uno de estos días le voy a preparar Un puchero con oso buco Que se va a chupar los dedos Confía en mí Hola Hijita Hermosa Hola ¿Cómo están? Qué linda está Máxima ¿Estás lista? Estoy lista ¿Segura? Sí, qué emoción ¿Un piquito del pelo? Ahí va a salir así Bueno, vamos Bueno, vamos Esperen Si quieren las llevo Las alcanzo Porque yo también salgo ¿A dónde vas? Voy a los grupos Y me está esperando Gustavo ¿Y así tan arreglada? ¿Vas a los grupos? Bueno, ya cambié bastante Pero yo siempre voy a ser coqueta ¿Vos sabés esa canción? Me acuerdo de una canción que decía Antes muerta que sencilla Vamos, vamos, vamos Vamos Chivo de todo eso, vamos ¿Sabés que cuando estábamos en la estancia Admite a la chiquita Y siempre decía que se iba a casar con Leo Cuando fuera grande Con mamá nos reíamos Porque era una criatura Bueno, una criatura que sabía lo que quería ¿No? Y bueno, lo consiguió Es una madera Sí, claro Yo hice lo que pude Pero la ansiedad pudo más que él Leo, escuchame Tranquilízate Las novias siempre demoran Claro Ella te esperó ¿Cuánto? ¿25 años? Bueno, no están aliadas en mi contra ¿Qué pasa? No, yo no necesito aliarme con nadie Para retarte Vos tenés que estar tranquilo Hoy es el día más feliz de tu vida ¿No? Sí Sí, sí Estás conmigo Yo digo ¿No tendríamos que ir acomodándonos? Porque ya es la hora Sí, lo que pasa es que Alma no salió de la casa todavía No sé qué pasó Está como un poco demorada Claro ¿Y a vos qué te pasa? ¿Te notas un poco nerviosa? ¿Estás esperando a alguien? No, 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 no Bueno, se casa Leo, mi hermano Estoy como un poco nerviosa por eso Capaz que ¿Seguro? Ahí llegó justo Isa con Máxima Bueno, yo me voy sentando En el cuarto lugar Dale, gracias, Salvador Hola ¿Cómo estás? ¿Qué hermosa estás? Qué linda Ay, ustedes también Ay, sí, gracias ¿Te estás preparando vos para caminar hacia el altar? Ay, callate que parece que no va a llegar nunca mi momento No, ya va a llegar A ver, ahorita agarrás el ramo Ay, gracias, chicas Porque la verdad que ustedes ya no necesitan esa ayuda Bueno ¡Por mí! No ¡Shh! Callate No grites cacaco Ey, eco ¿Ves? Ah, ah No sabés lo que me pasó ¿Qué pasó? Venía para acá raudamente Sí No va que se me rompe el pantalón No Tuve que girar sobre mi mismo eje Y volver a coserlo Fíjate Justo acá Ay, 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 ay No, no, no Es una señal esto ¿Señal de qué? Si no, no casamos nosotros No nos hace casa Almita y Leo Bueno, no sé Mejor pasemos así Vas captando el clima matrimonial Vos Ay, dale con lo del matrimonio Vos Dale con lo del matrimonio ¿Vos? ¿Entra en la casa? Estás esperando un poco O no, decime la verdad Ay, ¿de qué estás hablando? Que aparezca en solo ¿Lo esperás todavía? No, no Ya se fue Me dejó Eligió otra cosa Yo Ya está Voy a tratar de hacer mi vida Y que él ya eligió la suya No, no No tengo nada que esperar No, no Bueno, pero por ahí En el fondo ¿Estás esperando Una lucecita de esperanza o no? Decime la verdad Me voy a ir para allá Te espero para allá Te guardo el lugar Ahora voy Anda, anda a buscar Yo realmente estoy preocupado No sé, tengo miedo Que le haya pasado a algo No, ¿qué le va a pasar? Ya va a llegar Bueno, a ver Préstame el teléfono Si me quedo tranquilo Se la llama Despreto el teléfono Ahí está Vaya 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Los anillos? ¿Los anillos? Leonardo Sosa. ¿Aceptas por esposa a Alma Varela para amarla y protegerla en la dicha y la tristeza? ¿En la salud y la enfermedad? ¿En la pobreza y la riqueza? Sí, acepto. Te entrego este anillo como símbolo de mi amor. Y de mi infidelidad. Y de mi infidelidad. Y de mi infidelidad. Mientras llame de vida. Alma Varela. ¿Aceptas por esposa? ¿Eso a Leonardo Sosa para amarlo y protegerlo en la dicha y la tristeza, en la salud y la enfermedad, en la pobreza y la riqueza? ¿Aceptas por esposa? Sí, acepto. Tu soltura al perdonar. Te doy este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Mientras Dios bebe vida. Nos declaró marido y mujer. No me impares de mi hija y el espíritu santo. Tienes el anillo. Te amo más que un nuevo mundo, más que un día perfecto, más que un suave vino, más que un largo sueño, más que nada de niño cantando, más que la música, más que mis años. Más que a mis tristezas, más que a mis quehaceres, más que a mis impulsos, más que a mis placeres, más que a mis problemas. Me he venido más antes. Más que un largo viaje, más que un... ¿Volviste antes? Vine al casamiento de mi hermano. Ah, de paso. Viniste. ¿No? Sí, sí. Vine acá. ¿Sí? ¿Importa? Ya estoy acá. No, no importa, claro. Resumita. Ya no importa nada. ¿Ya había? Perdón. No. Bueno, seguro no supieron cómo decírtelo. Seguro. En tres meses conseguiste novio y... Y te fuiste, me dejaste... Qué sé yo, ¿viste? No te iba a esperar. Sí, pero tres meses. Tres meses pasaron. Tres meses. Que quedaste el primer gil que se cruzó en la calle. Francisco se llama. El primer Pancho que se cruzó por la calle. Sí, Francisco. Francisco. Bueno, felicitaciones. Bienvenidas. 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 ¡Felicidades! ¡Qué bueno que has conmigo! Hermana, ¿qué le pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí. Estaba pensando en Juana. Quiero entrar ahora que salieron todos a rezar por ella. Ah, está. Dale, te acompaño yo. Que quiero rezar para agradecer por todo lo que tenemos. Por mamá, por mis hermanos, quiero rezar. Para agradecer por la felicidad, ¿Por qué ves otra vez? La justicia. Por los sueños que tenemos. Por los sueños. ¿De qué te reís? ¿Qué? No sé cómo hace vos. ¿Por qué? Me clavas siempre. Me clavaste justo los sueños. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Y qué lo que es? No sé. ¿Qué puede ser? No tengo ni idea. Es la casa de tus sueños. De la playa. Es tuya. Te compré para vos. Ay, no. Sí. Sí. Y si querés, hoy no podemos ir a vivir ahí. Hoy mismo. ¡A mí mismo! No puedo creer que todo haya salido tan bien. ¿Viste? Que estemos disfrutando este momento sin miedo. Feliz. Todo salió como quería, finalmente. Sí. Tu hija, feliz. Sí. Casada. Bueno. Te perdonó. ¿Qué más puedo pedir? Nada más. Tal vez... Tu propia felicidad. ¿Vos creés que se puede ser más feliz que lo que yo soy ahora? Yo creo que si vos te atrevieras a llevar el apecido Casanova... Sí. Salvador. ¿A vos te parece ser la cuarta esposa? ¿Por qué no? Desde que te conocí, que quiero casarme con vos. Casarnos, recorrer el país juntos, ser felices. Me vas a hacer esperar mucho tiempo. ¿Por eso la entima? No sé. No sé. Tienes que saber. No sé. ¿Ya te vas? Sí. Bueno, no sirve mucho que me quede, ¿no? No, pero es que me voy a quedar si... Llegué tarde. No. El casamiento lo viste, así que no llegaste tarde. Tu hermano no lo viste. Andrea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de eso, mirá. De esto estoy hablando, de eso. O sea, no, la verdad... No me da muchas ganas decirlo careteando esto, de eso. Tenías razón. Yo me fui al pedo tres meses a buscar qué mierda. Yo lo tenía al lado y no me di cuenta. Pero sé perder y me la banco y me voy. Me retiro como un caballero. ¿Volviste por mí? Sí. Te vine a buscar. ¿Tu marido? ¿Tu marido? ¿Qué? Francisco. ¿Tu marido? ¿Esto? No, esto es Isabel. No es mío. Dale, gracias. ¿Francisco se llama? Ah, no tengo idea porque no le pregunté el nombre. Se debe estar preguntando quién era. Que le agarró la mano. Yo le agarré la mano a alguien que estaba ahí. Nada, no sé cómo se llama. ¿Francisco? Ah, Francisco. No sé, le voy a avisar ahora. Hey, canchera. ¿Qué le hiciste a propósito? Bueno, un poquito. Siempre igual. Qué pendeja que sos. Me gusta pelearte un poquito. Pero caíste o no. Qué linda boca. ¿Cómo extrañás a vos? Ay, yo también. ¿Cómo te extraño? Y en mis papas. No sé. Sí. Él amo a ti paíssin, tú estás bajo otra pregunta. ¿Pues ahora? ¡Yo te amo a ti para preparar? Ai, moi, me mira. Y en ese camino nos reencontramos Volvimos a amarnos como el primer día Y empezamos a construir esta nueva vida Nosotros y aquellos a quienes queremos con el alma Mona aprendió a agradecer Gracias Aprendió a sostener su propia vida Aprendió también que se puede salir del infierno del alcohol Y se puede ayudar a otros a salir Junto con Gustavo, coordina grupos de rehabilitación en su casa Mi adorada suegra, cabeza dura y todo No pudo resistir los embates de casa nueva Permiso ¿Qué? Ay, se viene y lo despedí No No, 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 ¿qué andan? En nada, justamente No andamos en nada porque andamos peatones No conseguimos pasaje para Mar del Plata Ni en tren, ni en colectivo, ni en avión Y a último momento Sí, a último momento Siempre hay una pilecita por acá, ¿sabes? En realidad, don Salva, le quería pedir a usted Que va a pasar por Mar del Plata Si nos tira de pasada Más así como Bueno, entonces Lo llevamos ¡Vamos! Yo salgo también, ¿no? Don Salva, a mí me vas a salvar el bar Chicos, vamos, que se hace tarde Ya, nos vamos Te sudo la noche, vamos Ya ganó la pelota Sí, a la hora de pasada voy a comprar una fastura Ah, sí, la fastura la compré por nosotros Sí, sí, un poquito de grasa para el bar Don Salva, don Salva ¿Qué? Yo quería preguntar una cosa que me quedó Porque Máxima me dijo ¿Qué cosa? Máxima me comentó que usted sabe el tema del edito, de la plata, de la bota mágica ¿Y que vos no sabés nada de eso? No, nunca me quiso decir nada Eso es un bebé de fecha Vamos, vamos, que yo en el viaje te lo cuento ¿Pero qué? Sí, sí, claro No te voy a dejar pagar No, porque nunca lo supe El tema de Bío, que es un tema que a mí me tengo la duda siempre Porque Ahora los Sosa somos una gran familia En la que poco a poco se cumplen todos los sueños Mamá y Enzo tienen su atelier juntos y preparan la primera exposición Andy está a cargo del taller y hay que reconocer que le va mejor que nunca Mirá ¿Qué es de segundo? A ver Sí A ver, ¿qué es? Es el caballo Se cumplió el caballo, qué grande Mi hermana Isabel cumplió todos sus sueños Qué extraño me resulta todavía decir Mi hermana Lo único bueno de tener sangre Gómez Acuña Labreno tuvo una defensa digna Pero la justicia hizo lo suyo Y fue condenado por el asesinato de Benjamín Y por el de Omar Hoy hizo un interno más en el penal de San Andrés Y lo va a hacer por el resto de su vida Desde entonces vivimos en paz Sin miedo Sin planes de venganza Sin sentirnos perseguidos Solo esperando el momento de la felicidad Más plena En el descanso De un descanso No, sinneros O sea, allí No hay 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 Lo que sos. Hola, Roque. Lo que sos. Bienvenido. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando en volver. Qué ganas de volver. No me dejes ir.